de Estado que van a informar a la ciudadanía sobre las últimas decisiones adoptadas en la sesión del Consejo de Ministros. Vemos a seis titulares de distintas carteras. Escuchemos lo que se va a desarrollar en estos momentos en la presidencia del Consejo de Ministros. Acompañado de los ministros de Estado, informará a la ciudadanía sobre temas de interés nacional según lo acordado en el Consejo de Ministros. Gracias. Buenas tardes. Señoras y señores periodistas, hemos tenido ahora un Consejo de Ministros como todos los miércoles. Se ha acordado allí que se realizará un simulacro nacional multigrado el día 31 de este mes en la localidad de Chorrillos a las 10 de la mañana. Se hace en Chorrillos debido a que este distrito es el que más daño sufriría en caso de un terremoto por la población, por la ubicación. incluso no habría la posibilidad de una inundación, ese día sonará a esa hora todas las alarmas en los celulares. Luego, después, por supuesto, se hará una sesión del CONAGER para evaluar todo lo sucedido en este simulacro. También hemos tratado la situación de los institutos penitenciarios. Tenemos una sobrepoblación penitenciarios. Existen 89 mil internos. Allí estamos tomando distintas medidas para poder resolver esto, como los beneficios penitenciarios para ciertas personas, aquellos especialmente que no han cometido delitos graves o muy graves, como son los que se encuentran detenidos por inasistencia familiar, o sea, por no cumplir con la prestación de alimentos o personas que no habiendo cometido delitos equiparables a los de lesa humanidad, no se encuentren en un estado de enfermedad o de una avanzada edad. Entre otros beneficios, por supuesto, vamos a insistir en la educación de los que se encuentran internos y también en el trabajo. El trabajo, no, la Constitución establece que el trabajo es un derecho, pero también es un deber. Nadie puede vivir sin trabajar, estando, por supuesto, en las posibilidades de trabajar. Al respecto, incluso estamos estudiando la presentación de un proyecto de ley, para que todo interno trabaje, porque la rehabilitación de estas personas no puede ser por otros mecanismos, que no sea la educación y el trabajo. También, por supuesto, para evitar el incremento de la población en los penales, esto, el ministro de Defensa y el ministro del Interior van a intensificar sus actividades coordinadas, por supuesto, para que la declaratoria de emergencia sea toda una realidad, o sea, hay que combatir el delito a fondo. Tenemos que crear seguridad ciudadana. Sin seguridad no se desarrolla ninguna otra actividad. Pero, como hemos dicho, la seguridad ciudadana no compete solamente a la policía, sino también a las Fuerzas Armadas, sobre todo en un estado de emergencia, pero también compete a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Por ello es que se está trabajando para que trabaje coordinadamente la policía particular, los serenos que tienen los gobiernos locales, los gobiernos regionales, trabajen este personal conjuntamente con la Policía Nacional. Estamos estudiando la posibilidad de presentar un proyecto de ley para que la policía municipal, los serenos puedan utilizar armas no letales. Allí se debe informar con toda precisión, porque he escuchado esta mañana en un noticiero decir muy alegremente, se está proponiendo aquí que se arme a los serenos y como una alarma de eso. Hemos dicho que se haga eso, pero previa preparación. Previa preparación. Hay que informar lo que es la verdad. Eso lo hemos dicho una y otra vez, armar a los serenos con armas no letales, pero por supuesto, previa preparación. Vamos a ceder la palabra al señor ministro del Ambiente. Muchas gracias, premier. Bueno, para informar a la prensa que estamos haciendo un recorrido en todo el Perú por indicaciones del presidente Pedro Castillo para saber, para conocer in situ los temas que nos corresponden a cada sector. Recibimos en el ministerio a innumerables comunidades y alcaldes y gobernadores que gastan mucho dinero individualmente para llegar a Lima. Nosotros estamos haciendo, como ustedes saben, a la inversa para evitar gastos y más bien vamos a las regiones para escuchar a todos en conjunto. En concreto, hemos encontrado, pues ya lo he repetido varias veces, un país semidevastado. Y hemos estado también en comunicación, por ejemplo, con los regantes del río Moche que se quejan y amenazan de hacer paros porque las aguas del río Moche están contaminadas por la minería del pasado, por las normas de un estado totalmente maniatado que no podía hacer nada. Hasta ahora todavía está maniatado porque no se puede actuar de manera efectiva porque las normas no lo permiten. Pero estamos iniciando allí con el Ministerio de Energía y Minas un proceso para ver si eliminamos esos pasivos mineros con un capital inicial de 10 millones de soles. Luego en Chimbote hemos estado allí y nuevamente encontramos, pues, la playa totalmente es un charco. Ya no hay arena, sino hay muro de piedras para impedir que la gente ingrese por cuestiones de salud. Y esta realidad, pues, va a ser enfrentada también progresivamente. Y asimismo hemos encontrado un botadero de basura gigantesco que menos mal lo estamos un poco remediando en algo, pero iniciando la construcción de un relleno sanitario con todas las reglas al lado de este botadero. Y, por supuesto, hemos encontrado al ingresar a Chimbote, en lugar de haber alamedas con árboles, prácticamente es una columna de material de construcción abandonada. Es decir, parece que en el pasado hemos tenido gestores, los que le llaman gestores con alta experiencia, que no sé cuál ha sido esa experiencia, pero lo que hemos recibido concretamente es algo indescriptible. Bueno, en fin, y por supuesto, nosotros queremos resolver eso de manera frontal, con los pocos recursos que tenemos, porque estas empresas que han llevado la riqueza natural, los recursos naturales se han hecho multimillonarios, nos han dejado a nosotros un pasivo que necesitarían pues decenas o tal vez centenas de millones, de miles de millones de dólares para decirlo. Estamos iniciando poco a poco y lo haremos con ciencia y tecnología. Ayer tuvimos una reunión con los científicos peruanos residentes en extranjero para ver cómo ellos pueden participar, porque todo esto requiere ciencia y tecnología. El presidente Pedro Castillo, como ustedes saben, propone la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero él nos ha indicado que la ciencia y la tecnología tendrán resultados en el mediano y largo plazo. Sin embargo, tenemos que usar estos conocimientos para resolver los problemas que aquejan a las comunidades. La gente de Pasco también viene a decirnos que sus niños tienen plomo en la sangre y una serie de elementos pesados que le disminuyen en sus posibilidades. Estamos haciendo lo necesario con los pocos recursos que tenemos, señor Premier, y lo que sí debo, por favor, pedirle a la prensa que informe de manera completa lo que nosotros informamos, lo que estamos haciendo. Al mismo tiempo, estamos viendo también que por la pandemia se ha abandonado un poquito el control de algunas áreas reservadas y comienza a haber invasión de gente, algunos para deforestar. Todo eso estamos enfrentando poco a poco, pero lo que quiero decir es que la prensa debe informar lo que hacemos. Uno responde a las preguntas de la prensa y después sacan alguna frasecita que está fuera de contexto. Necesitamos, así como estamos trabajando de manera objetiva, una prensa también objetiva. Muchas gracias. Señor Premier, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para informarles que el día viernes 20 de mayo se firmó el pacto contra la violencia de la niñez indígena y amazónica. Lo hicimos en Bagua y este pacto obedeció a una política de gobierno expuesta por el señor Premier el día que fue a solicitar el voto de confianza del Congreso de la República y también fue expuesta por el presidente constitucional de la República el día que dio su mensaje a la Nación en el Congreso de la República. Con eso estamos manifestando que no solamente estamos cumpliendo y asumiendo un compromiso, sino la responsabilidad de proteger el grado de violencia que se ha venido dando en estos últimos tiempos. Solamente el año pasado se han registrado 600 niños violentados en la región Amazonas, víctimas de abuso sexual. Creo que esto es importante difundirlo y manifestarlo porque es política de gobierno proteger también a nuestra niñez. Y creo que este es un trabajo no solamente de los ministerios que estuvimos ese día representados, como fue el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino también estuvieron los líderes indígenas de la Amazonía, estuvieron las autoridades locales y regionales. Y es importante también trasladar esa responsabilidad a la sociedad y difundir estos hechos tan importantes a nivel de gobierno porque el apoyo también de ustedes como medios de comunicación es sumamente importante para proteger a quienes van a ser el futuro de nuestro país, que son nuestros niños. Y anunciar también que cumpliendo y honrando su palabra el Presidente de la República, el próximo Consejo de Ministros descentralizado, acordado por el Premier y dispuesto por el Premier con el Presidente de la República, se va a hacer en la región Amazonas. Y existe la gran posibilidad que el Presidente vaya a visitar Cuelac con todos los ministros porque la recuperación de Cuelac no solamente es una situación que debemos exponerla, sino empezar a ejecutarlas. Y todo el gobierno está comprometido y como me lo dijo el Presidente de la República cuando despaché con él la problemática de Cuelac, la recuperación total de Cuelac tiene que ser un legado de su gobierno. Eso sería todo, señor Premier. Muchas gracias. Gracias, señor Ministro de la Producción. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes con todos. Yo debo hoy día anunciarles algunas medidas que venimos tomando en cuanto al plan de emergencia para la reactivación del sector textil y confecciones. Hemos ya emitido un decreto de urgencia que ha creado el FAE Textil y confecciones que está destinado justamente a flexibilizar las condiciones de acceso a financiamiento por parte de los microempresarios de Gamarra. Y debo mencionar que estamos hablando de un monto de 800 millones en este financiamiento. Una medida adicional es la creación del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica con una unidad técnica de confecciones a través del Instituto Tecnológico de la Producción que está destinado justamente a fortalecer este sector. Otra medida adicional es la propuesta de modificación del decreto legislativo 1414 que autoriza al Ministerio de la Producción a conformar los núcleos ejecutores de compra para promover y facilitar el acceso a las micro y pequeñas empresas a las compras públicas. También hemos implementado seis ferias adicionales para empresarios de Gamarra a través del programa nacional Tu Empresa que les permita a ellos exponer sus productos a nivel nacional. Hemos incluido un cronograma de capacitación a los empresarios de Gamarra respecto a las plataformas de ruta digital y Perú Imparable y adicionalmente en conjunto con MinCetur un programa de capacitación y asistencia técnica lógicamente a futuro en la ruta productiva exportadora. Muchas gracias. El Ministro de Defensa, por favor. Buenos días, señores periodistas. Como ya lo mencionó el Premier, el día 31 se hará el primer simulacro de multipeligro a nivel nacional. Exhortamos a todas las organizaciones, instituciones públicas y privadas a participar en este simulacro. Se iniciará a las 10 de la mañana y tendrá una duración de aproximadamente 30 minutos. En el caso de Lima, será en el malecón de Chorrillos, frente a la playa de Agua Dulce, donde se efectuará una serie de trabajos por diferentes sectores, ya sea por Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo General de Bomberos, el Ministerio de Educación, donde vamos a hacer también una evacuación en uno de los colegios, y pedirles a todos los peruanos que participemos con mucha seriedad de este simulacro en razón de que esa es la forma en que podemos salvar una vida en caso de un sismo o un desastre natural. Por otro lado, el día de ayer en el Consejo de Seguridad Ciudadana se aprobó el plan piloto de la unidad de flagrancia en la libertad y asimismo exhortamos a los gobiernos regionales para facilitar inmuebles que permitan replicar rápidamente esta unidad de flagrancia que será parte de la lucha contra la inseguridad. Nosotros, el sector defensa de las Fuerzas Armadas, estamos trabajando junto con la Policía Nacional y por instrucciones directas del Presidente de la República y del señor Presidente del Consejo de Ministros para intensificar frontalmente estas operaciones y como también lo manifestó el señor Premier, trabajar en la última cadena de la lucha contra la inseguridad que son las cárceles. Entonces, creo que estas unidades de flagrancia van a permitir que rápidamente, en muy poco tiempo, puedan ser juzgados y detenidos las personas que inflingen la ley. Como ya lo manifestamos el día de ayer, en estas unidades estará la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Medicina Legal que permita, como les vuelvo a decir, en muy poco tiempo poder ser sentenciado. Nuevamente, hacer un llamado para el día martes 31 a las 10 de la mañana, el gran simulacro a nivel nacional. Gracias, señor. Educación, por favor. Buenas tardes. Bien, el día de hoy, a nivel del Consejo de Ministros, se ha aprobado un proyecto de ley, o sea, un proyecto de ley con aprobación del Consejo, referido a la conversión de plazas eventuales que tiene el sector desde el 2014 y que hasta la fecha viene apoyando el sistema educativo en el país, plazas docentes, auxiliares. La misma que estamos planteando se conviertan en plazas orgánicas y puedan permitir el nombramiento, reasignación de los docentes, de los auxiliares y del personal administrativo también. Entonces, esta es una muy buena medida que va a permitir dar tranquilidad a los trabajadores y principalmente tener la posibilidad ya de que se consideren dentro de su cuadro para asignación de personal. Y luego, por otro lado, aprovechar para informar, nosotros hemos estado trabajando tanto el sábado, domingo y el lunes que nos hemos constituido a la localidad de Santa Rita Sur, comprensión de la provincia, del distrito de Chadia, provincia de Huánuco, donde según las versiones y la información y la denuncia hecha por la directora del plantel, se había producido la situación de afectación con violación de 10 niñas y que estaba involucrada una persona de mayor edad y algunos también integrantes, alumnos de la edición educativa. Esto se ha hecho a las coordinaciones del caso, tanto con Ministerio Público y Poder Judicial. El Ministerio Público ha intervenido la zona el día domingo y allí ya ellos han informado también que se ha efectuado la denuncia a dos mayores de edad y cuatro estudiantes de la institución a efectos de hacer las investigaciones y puedan llegar a una conclusión final. Por nuestra parte, con apoyo de los otros sectores, se ha conformado una comisión, un comité multisectorial, y ahí quiero agradecer la buena disposición directamente desde la rectoría de los ministerios de MIDIS, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, conjuntamente con los gobiernos locales, el gobierno local del distrito de Chagui, la provincia de Pachitea también, y los distritos, o en todo caso, los centros poblados. Se trata de un anexo, Santa Rita Sur, y un anexo que pertenece al centro poblado de Tampamarca. Hemos realizado dos reuniones ahí con las autoridades de Pampamarca y con la propia institución educativa. Ahí nos interesan varios temas, el tema de contexto general, no solamente de la institución educativa, y por eso que se va a atender ahí a 18 anexos con una participación multisectorial, cada uno en el rol que le corresponde. Luego hemos tenido una reunión en la institución educativa, nos hemos entrevistado con la acción de padre de familia, con los propios padres de familia, con los niños, y hay un trabajo permanente que vamos a hacer con un plan de acción que va de la fecha que les he indicado, donde hemos intervenido hasta el mes de diciembre, y evaluables mensualmente, ese es nuestro compromiso, con la comunidad del centro poblado de Tampamarca, pero también con la comunidad educativa de la institución de Santa Rita Sur. Los papás tienen un punto de vista, la comunidad en pleno también, nos hemos entrevistado con el Poder Judicial, a efectos de que pueda tener la posibilidad de cuando el caso lo requiera, ya cuando se dicte la sentencia del caso, pues se tenga todo el peso de la ley. Nos manifestaba el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que tiene una debilidad por estos temas, porque atienden mil casos, y solo tienen un juez de la familia, que es prácticamente imposible atender en menor tiempo. Entonces, eso también hay un requerimiento ante la presidencia del Poder Judicial para que esta situación trate de ser atendida en lo que es la comprensión del Departamento de Huánuco. El trabajo multisectorial va a garantizar la sostenibilidad socioemocional de los estudiantes, de las niñas, y de los niños que están en esa institución, y en todos los anexos también, y aparte del trabajo sostenido que se va a tener con los padres de familia, con la comunidad en pleno, atendiendo no solo las demandas de tipo educativo, reitero, sino también todo lo que corresponde a los otros sectores. Eso incluye, a petición de ellos, vivienda, transporte, y el caso del Ministerio del Ambiente, por el tema de ser una zona de protección y ver cómo se exoneran para posibilitar mejoras en la infraestructura educativa. Eso, a grandes rasgos, Premier, lo relacionado al trabajo desarrollado. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Gracias, Premier. Muy buenas tardes. Desde mi despacho, se está trabajando las 24 horas para solucionar el gran problema alimentario que nos corresponde a todos. Este trabajo tiene como objetivo trabajar en forma multisectorial. Agradezco a los diferentes ministros que están apoyando este problema álgido. El día de ayer ya salió aprobado una propuesta muy importante de nuestro presidente de la República a través de Agroideas que está dando el respaldo a los diferentes empresarios, provincias, comunidades, para que puedan presentar propuestas de negocios. Más o menos un monto de 52 millones. Se está proponiendo también que se instale una comisión de alto nivel liderada por nuestro presidente del Consejo de Ministros, quien le habla, el MIRIS, el Ministro de Producción, asimismo también el Ministro de Comercio Exterior, para que conjuntamente apoyar en la transparencia de la compra de URIA y solucionar el gran problema alimentario. Y también tenemos el tema de que se está presentando el Decreto Supremo que incorpora la quinta disposición complementaria que aprueba el Fondo AgroPerú, donde de una u otra forma el Estado peruano va a respaldar a todos nuestros agricultores de las diferentes regiones. Paciencia, nosotros conjuntamente vamos a apoyar y ya tenemos ya la fecha que hemos dado el día de ayer también en diferentes medios de comunicación. En cuarenta días tendremos ya el fertilizante, la URIA, y de una u otra forma, tal como lo indica el decreto de urgencia, eso va a ser donado a nuestros agricultores. El Ministro de Comercio Exterior. Gracias, primero, buenas tardes, señores y señores periodistas. Ciertamente, solo quisiera enfatizar que hoy en la presencia del Consejo de Ministros se ha hablado de manera muy importante de las medidas de refuerzo alrededor de la inseguridad ciudadana, un problema tan álgido en el país. Todos tienen conocimiento que el día de ayer sesionó la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, el Consejo. Esta instancia tan importante donde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha presentado también esta necesidad de articulación de esfuerzos con el sector, no solamente el Ministerio del Interior, sino también las gobernaciones, autoridades locales, por todo lo que significa ese daño y perjuicio tan complicado de la extorsión a microempresarios del sector turismo, en realidad, sector de hoteles, restaurantes, empresarios del transporte que hoy está afectando en todo el país. Somos conscientes que la reactivación del sector turismo y del sector comercial tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana. Ahí vamos a asumir de manera proactiva también esa tarea conjunta desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y hoy más bien reafirmar nuestra vocación siempre colaborativa como instancias de gobierno porque hoy con la inminente conformación del Comité de Altos Funcionarios que pueda atender adecuadamente bajo el liderazgo de nuestro premier el Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio de Producción, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social y nosotros como Comercio Exterior puesto que la crisis internacional de los alimentos tiene que ver con la toma de medidas urgentes articuladas, multisectoriales, que tienen que ver con los fertilizantes, la campaña agrícola, la producción de alimentos pensando en prioridad en el mercado interno como están haciendo todos los países, no afectar tampoco el buen desempeño de nuestra agroexportación, tomar todas las medidas adecuadas para que podamos atender como corresponde. Entonces, yo creo que estas dos medidas las quiero enfatizar porque son medidas de gobierno y hoy con el presidente Pedro Castillo justamente se ha dado énfasis a este trabajo. Creo que allí aguardamos importantes desafíos para convocar no solamente desde esta instancia de ministros, sino también para que la sociedad civil, la empresa, los propios agricultores confluyan en un esfuerzo nacional para prepararnos y poder afrontar la inminente crisis internacional ligada al ámbito de los alimentos y la producción. Muchas gracias. Gracias. También informarles que se ha acordado ampliar el uso facultativo de la mascarilla a las regiones de Tumbes, Pasco y la libertad por contraria con la vacuna suficiente para ello. Se está incentivando la vacunación para que aquellas personas que no se vacunan no puedan hacerlo. Y allí lo que pedimos es a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales que así como ellos vienen aquí a reclamar la colaboración del Ejecutivo para la realización de obras o servicios en sus respectivas localidades, también ellos contribuyen no a convencer a la población de esos lugares para que se vacune. Igualmente se han tomado todas las medidas preventivas con relación a la vacuna del mono para que en caso de que se produzca el primer caso, los primeros casos en el país, inmediatamente estas personas sean aisladas en lugares adecuados. No sé si alguna pregunta A continuación iniciamos la ronda de preguntas les recordamos que es una pregunta por medio. Pregunta de Vanessa Sánchez de Latina. Buenas tardes por el primer ministro mi primera pregunta va enfocada a la seguridad ciudadana, si bien es cierto se han anunciado medidas, el día de ayer se ha reunido este Consejo Nacional para la Seguridad Ciudadana, vemos que ya desde hace bastante tiempo continúan los asaltos incluso los robos a menores de edad, los niños también están siendo atacados por la delincuencia, por arrebatos, extorsiones también, ¿cuáles van a ser premier las medidas a corto plazo? ¿Qué es lo que pide la población? Las acciones inmediatas en cuanto a la seguridad ciudadana. Estamos hablando de propuestas que han mencionado pero las acciones concretas a corto plazo por favor si nos pudiera precisar y si me permite también otro tema importante sobre la compra de fertilizantes en el sector agrario, por favor, ¿cuándo se va a concretar finalmente y cómo va a ser la repartición también a nivel nacional, los beneficiarios? Gracias. Bien, esto en cuanto a la seguridad ciudadana, ahora en el consejo se ha acordado que los ministros del interior y de defensa tienen que coordinar acciones y ya inmediatamente, hoy mismo, tienen que coordinar acciones para que el estado de emergencia sea toda una realidad, que todos los ciudadanos sientan que hay estado de emergencia y nadie puede oponerse a esto, absolutamente nadie, así lo ha dispuesto el presidente de la república conjuntamente con el consejo, el presidente de la república es el jefe supremo de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales y él lo ha dispuesto así y nadie puede contravenir esa decisión, por supuesto que vamos a adoptar otras medidas, entre esas otras medidas está, por ejemplo, la participación de la ciudadanía a través de las juntas vecinales, la ciudadanía se puede organizar mediante estas juntas vecinales y por supuesto con la ayuda, con la cooperación para su organización, especialmente del ministerio del interior. igualmente no debe actuar aquí el congreso de la república, se le ha presentado proyectos de leyes, esta mañana yo he escuchado que la municipalidad de Comas ha presentado proyectos de leyes, por ejemplo, para que se reduzca la edad de la imputabilidad penal, o sea, de la capacidad penal, o sea, que la persona sea responsable penalmente a partir de los 14 años, se dice que eso no se puede hacer porque nosotros formamos parte del pacto de San José de Costa Rica que lo prohíbe, eso no es impedimento porque se puede denunciar el pacto en ese extremo. Nuevamente tengo que decirles que aquí hemos hablado hace pocos días con el nuevo alcalde de Lima, una persona muy comprensiva, muy asequible, no que él mismo propuso que la policía municipal, o sea, el serenazgo, trabaje conjuntamente con la policía nacional y así debe ser y sin límites, claro, van a haber seguramente algunas autoridades distritales que puedan oponerse, pero ya veremos los mecanismos para convencerlos porque todos tenemos que trabajar conjuntamente para lograr la seguridad ciudadana. Sí, sí, a corto plazo la estrategia no lo fija hoy día, entiendo que hoy día mismo tienen una reunión el ministro del interior y el ministro de defensa y mañana se debe estar ya viendo esos resultados. Claro, invocamos también a la prensa porque esto en esto tenemos que contribuir todos, tenemos que contribuir todos, como les decía y no lo tomen a mal, informando pues lo que es correcto, no presentando un mismo caso como si se fueran diversos casos delictivos repitiendo lo mismo pero como si se tratara de otro caso. nadie es perfecto, nadie es perfecto, todos cometemos errores, entonces hay que corregir esos errores. Como les decía, tenemos una delincuencia que se ha incrementado en nuestra capital y en otras regiones del país y los delincuentes no se van a asaltar haciendo uso de sus puños, ni siquiera no haciendo uso de alguna arma blanca, armas de fuego, armas de fuego, no, entonces como un policía municipal desarmado va a enfrentar no a un delincuente que está armado, no es posible, entonces todos hay que trabajar conjuntamente, no desalentando las medidas que tratamos de dar en beneficio de la población como el de presentar un proyecto de ley para que los la policía municipal cuente con armas no letales, ¿por qué no podemos colaborar? Yo he escuchado esta mañana a un periodista y no a cualquier periodista, ¿no? que le pregunta a un médico que siempre interviene allí colaborando orientando a la policía sobre la pandemia, lo cual está muy bien, le dice, ¿qué le parece la matanza que se ha producido en Estados Unidos en tal lugar? ¿no? El otro, por supuesto, contesta pues que eso está mal, que este país está mal, que se refiere al país americano, está mal, que se venden libremente las armas, que este sujeto que ha matado a un montón de niños en una escuela, ¿no? al cumplir 18 años, se fue y compró libremente el arma. Y el periodista de aquí le dice, fíjese usted doctor, y aquí están proponiendo que los serenos también tengan, estén provistos de armas, ¿no? Y el médico que no sabe nada de estas cosas, será muy buen médico, pero que no sabe nada de estas cosas y probablemente no conoce la realidad peruana, no vive aquí, ¿no? Por supuesto, le da la razón al periodista. No está bien eso, no está bien, tenemos que trabajar honestas, tenemos que aprender a ser personas honestas en el lugar en que nos desempeñemos, tenemos que pensar que tenemos hijos, que tenemos hermanos, que tenemos padres, ¿no? Entonces hay que trabajar en beneficio cuando decimos del bien común quiere decir del bien de todos, pero nosotros vamos a intensificar este combate a la inseguridad ciudadana, incluso, ¿no? en los penales. No se va a permitir que se estén cometiendo delitos que se organizan desde los penales, desde dentro de los penales, ¿no? ¿cómo entran los celulares a los penales? ¿Solitos? No. Hay trabajadores en los penales, hay trabajadores administrativos en los penales. Entonces hemos acordado de que se tienen que realizar operativos, ¿no? con relación a estos servidores para evitar que este se siga cometiendo delitos desde los penales. O sea, hay una coordinación de acciones, no es una sola acción. En cuanto a la compra primero del guano de la isla, ya todos sabemos que lo estamos distribuyendo a nivel nacional y en forma gratuita, eso, no, claro, ahora con el nuevo ministro se va a acelerar mucho más esa distribución incluso a los lugares más alejados. En cuanto a la compra de Uria, ya hay un presupuesto aprobado de algo más de 300 millones de soles, se tiene que comprar inmediatamente esa cantidad de Uria para distribuirlo también entre los agricultores. La inseguridad alimentaria ahora, como se ha mencionado, es mundial, se dice que va a haber una hambruna mundial. El Perú no va a sufrir de eso porque vamos a tomar todas las medidas a fin de que eso no ocurra en el Perú. No nos va a faltar que comer y con ese propósito incluso prontamente vamos a desarrollar un consejo de ministros dedicado solamente a ese tema de la seguridad alimentaria. Muchas gracias. A continuación, Diana Falcón de RPP. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Primero, una aclaración, señor Torres. Los periodistas, cuando hablamos de inseguridad ciudadana, recogemos testimonios de personas que ponen incluso denuncias en comisarías. No inventamos casos y cuando los repetimos es porque estas personas necesitan ser escuchadas y muchas veces no tienen la atención que requieren en espacios policiales. Ahora sí, voy a mi pregunta. Este gobierno le está dando medidas de seguridad, garantías a la vida de Samir Villaverde, el investigado Samir Villaverde. ¿Cuáles son? Le hago la pregunta, ministro, porque ayer hubo un operativo en el penal con uno en donde se encontró drogas y hasta celulares en manos de internos. Por otro lado, hoy tenemos entendido que se iba a conversar sobre el fortalecimiento de Zunafil en el Consejo de Ministros de esta mañana. Se ha hablado de reestructuración dentro del espacio de jefaturas o en todo caso si se trata del cumplimiento de una promesa de campaña del presidente Pedro Castillo quien ha señalado durante esta etapa de campaña presidencial que se iba a cerrar la Zunafil. Por otro lado, permítame una pregunta más sobre el conflicto en Chalhuahuacho. Diferentes ministros que se encuentran ahora en esta mesa han acudido con frecuencia a Purimax. Sin embargo, la crisis continúa. Hay más de 40 días de paralización en la zona minera. Hay daños económicos serios, daños en la economía y sin embargo no han dado resultados. ¿Van a levantar el estado de emergencia en la zona? Gracias. Sí, esto con relación a la primera parte de su alocución, ¿no? Tiene usted razón. Hay personas que son agredidas, que van a denunciar a la policía, no son atendidas o incluso son atendidas en la policía y a veces no por delitos graves que todos hemos visto y que ustedes mismos publicitan, pero que sin embargo en el Ministerio Público disponen que se les investigue con comparecencia, lo cual nos parece sumamente grave. Delitos graves, ¿no? Por eso he escuchado yo esta mañana, por ejemplo, que la municipalidad de Comas, no el Ejecutivo, felicito a la municipalidad de Comas, ha presentado un proyecto de ley para que aquellos que inciden en el robo de un celular, ¿no? sufran pena privativa de la libertad efectiva, real. A mí me parece que eso está bien. Con la delincuencia no debemos tener contemplaciones. En cuanto a la vida del señor Saniel Villaverde, ¿no? La vida de todos los internos está garantizada. Allí se garantiza la vida de todos los internos, ¿no? Tienen habitación, tienen alimentación, tienen salud, ¿no? Que se produzca algún hecho aislado en Chagapalca, en cualquier parte del mundo se produce esos hechos y eso es materia de investigación. En cuanto a SUNAFIL, no hay ningún acuerdo, ninguna disposición para desaparecer SUNAFIL, sino que hay que reforzar la institución. Si hay allí algo incorrecto que se está realizando, para eso estamos, para corregirlo. SUNAFIL, ¿no? Para que precisar sus facultades, evitar que estas personas puedan cometer abusos, ¿no? Porque se producen abusos en la realidad, ¿no? Y, por supuesto, reforzar la sanción administrativa para aquellos que infringen su deber. Ustedes saben que yo soy abogado y yo conozco estas cosas, ¿no? Se han denunciado muchas veces, ¿no? Hechos que son falsos, que no corresponden a la realidad, con el único propósito, ¿no? De que estas personas recurran a defenderse ante la institución de SUNAFIL y luego ellos mismos proponer la defensa, ¿no? Eso ha ocurrido, yo conozco esos casos. Hay que reforzar esta institución como hay que reforzar muchas instituciones. En cuanto a Chalhuahuacho, en cuanto a Chalhuahuacho, ustedes vieron cuando, este, yo intervino en Chalhuahuacho y lo difundieron y difundieron una partecita como para atacar, ¿no? Bueno, ese será su método de actuar y ustedes no lo voy a objetar, pero ese día que hemos ido a Chalhuahuacho, ¿no? Encontramos, yo y el ministro de defensa en el Cusco que había una huelga que no dejaba pasar a las personas, ni salir, ni entrar a este Machu Picchu y tuve que dirigirme, ¿no? Allí a resolver ese problema y se resolvió ese problema. Claro, ese problema, como es positivo, nadie lo difunde, nadie lo difunde. Y por supuesto, también resolvimos otro problema allí con relación al aeropuerto que se está construyendo. Después de eso, inmediatamente, por supuesto, nos hemos ido a Chalhuahuacho y ustedes habrán visto allí, ¿no? Cómo fue el desarrollo de la sesión, ¿no? Hay que decir lo que dijeron ellos y yo dije que no han presentado su plan de lucha, hasta ahora no lo han presentado, no han presentado su plan de lucha, ¿no? Yo dije que, y lo dije aquí en Lima, que una de las comunidades, ¿no? La de fuera Bambas, ¿no? Este, los pobladores, todos habían recibido como precio el valor de sus terrenos. Incluso el que es alcalde allí, miembro de una comunidad, recibió, ¿no? Más de dos millones seiscientos mil soles, ¿no? Y por lo tanto, si ya vendió, no puede, ¿no? Vender, pretender vender otra vez. Y hubo otra comunidad que manifestó que, este, sus antepasados han vendido y han vendido por dos céntimos el metro, ¿no? Seguramente se referirá al metro cuadrado y que esa venta es nula. Ustedes saben, eso no lo podemos anular nosotros. En todo caso, pues, el único que lo podría anular es el Poder Judicial. Pero esa es la verdad. Así es que se desarrolló eso con la verdad, no con otras cosas. ¿Podía yo en esa negociación resolver eso? No podía. Es imposible. No, no, nosotros no nos podemos ir en contra de la ley. Nosotros negociamos, dialogamos dentro del marco constitucional y legal y así hemos resuelto muchísimos, muchísimos conflictos. Yo a la comunidad le he pedido una y otra vez porque ellos se han comunicado permanentemente conmigo acá a Lima para que me presenten cuál es el plan de lucha y cuáles son los incumplimientos de la empresa. Nunca me manifestaron. Por eso es que dije allí, no, que si hay incumplimientos de la empresa, que la empresa tiene que cumplir con sus promesas porque nadie tiene corona. Así es cómo se desarrolló ese hecho. Ahora, ellos están negociando aquí, hay dos ministros que están tratando con ellos, esperemos a qué solución llegan. Si se resuelve eso, nosotros levantamos inmediatamente el estado de emergencia porque, como les dije en esa reunión, les dije a ellos, ¿no? Este, el estado de emergencia se levanta inmediatamente que se recupere la parte, la paz social. O sea, ellos levantan su huelga, nosotros levantamos el estado de emergencia. No hay ningún problema y a pesar de eso, no nosotros, continuamos para que ambas partes negocien con la intervención del estado. Les recordamos que es una pregunta por medio. A continuación, Karina Aliaga de Willax. Buenas tardes. Exactamente es por los audios, los audios entre Samuel Villaverde y el señor Bruno Pacheco. ¿El presidente de la república está al tanto de esto? ¿Les ha trasladado algún mensaje respecto al tema? En todo caso, lo consideran como una prueba ya de todo lo que está ocurriendo si ha denunciado que ha habido corrupción. Se escucha claramente sobre una repartija tanto en el Ministerio de Transporte como de vivienda a los dos personajes. Sobre tú vas a llegar, hablan incluso de un botín que han pagado para que el exministro habría dado medio millón de soles. Sin embargo, es o no para ustedes, lo consideran como una prueba ya, porque se está hablando de hechos que después han ocurrido. Se llega a convertir el señor Juan Silva en ministro, después también se menciona a otro viceministro que es el señor Bustamante que también llegó a ser. Es decir, hechos de dos personajes que ustedes los pueden tildar de lo que puedan ser en realidad, pero llegan a realizarse. Estos hechos de los que ellos hablan se han llegado a concretar, sucedieron. realmente se llegó a convertir el señor Silva en ministro y también el señor Bustamante en viceministro. Muy bien, le contesto, ¿no? Esto, esos hechos que son conversaciones de terceros con relación al presidente, el presidente no es parte en esa conversación, son materia de investigación. Esos hechos serán investigados en la fiscalía, serán investigados en el Congreso de la República. Yo escucho los comentarios sobre esos hechos y ya quisieran no imputarle responsabilidad penal al presidente, incluso algunos penalistas que son siempre entrevistados allí. Yo no sé cómo es que ellos son penalistas y responden en esa forma. Lo cierto es que eso, señorita, no constituye prueba. Eso constituye indicio de la comisión del delito de las personas que han dialogado allí y eso lo analizará el Poder Judicial en su oportunidad. ¿De un qué? Pueden hablar de un Aníbal también. Pueden hablar de su nombre también. Pueden hablar, ¿no? Con eso diríamos ya que usted es la responsable. Bueno, pues eso, si los hechos sucedieron, eso es materia de investigación. Yo no soy el fiscal, ¿no? Yo no soy juez y no soy policía. ¿No le parece escandaloso porque hable de cómo se reparten el individuo de las forzas y si no estás ahí que comience y te vas a llevar a tu mejor? Sí me parece escandaloso. Si eso es verdad, se tiene que sancionar severamente. Continuamos con la pregunta de Igor Malca de ATV. Por favor, respetemos el orden de las preguntas. Ya le contesté, señorita. Es que es una pregunta por medio. Respetemos el orden. A continuación, Igor Malca. ¿Cómo van a confiar el favor del señor Bruno Pacheco en todo caso? ¿Cómo van a confiar los órdenes del presidente? ¿Cómo van a confiar el señor Bruno Pacheco en todo caso? Ellos son sujetos de investigación y el que determinará su situación. ¿No? No, no, el ministro del interior no investiga eso. Este. No, están buscándolo. Incluso ustedes conocen que se ha ofrecido allí, no, este, pagar, ¿cómo se llama esto? Una recompensa para la ubicación de estas personas. Continuamos con Igor Malca de ATV. Ministro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ministro Torres, mi pregunta era un poco por el tema de la situación política dentro del gabinete. Se complica la situación de dos de sus integrantes, en este caso y una que es vicepresidente. Dina Boluarte ya se ha pedido pues o se ha presentado acusaciones o denuncias constitucionales por el tema de la presunta pues incompatibilidad de funciones y también se refuerza un poco el tema de censurar a Betsy Chávez, ¿cómo ven ustedes estos asuntos? Y si me permite que nos aclaren porque hace unos minutos aquí se ha hablado de consejo de ministros descentralizado en Amazonas. Betsy Chávez el domingo nos dijo que estos no son consejos de ministros, son consejos de coordinación intergubernamental y me parece que por transparencia y además por un estatus legal y constitucional se debería aclarar de qué se trata, ¿no? Son consejos de ministros, son consejos de coordinación intergubernamental porque estamos hablando de dos ámbitos creados distintos a nivel jurídico. Muy bien, esto con relación a la doctora Dina, la vicepresidenta, también es materia de investigación. Esperamos que resulta de allí de la investigación. sabemos que ella ha hecho sus descargos, ha dicho que esas acciones no los ha realizado en ejercicio de la función que había pedido licencia. Esa es materia de investigación y cada uno de nosotros los ministros por supuesto asumimos las consecuencias de nuestros actos. Eso con relación a la señora Dina. En relación a los consejos descentralizados, hay un principio elemental, vamos a ver en la constitución de una vez para que el artículo dos inciso veinticuatro literal dice no toda persona tiene derecho veinticuatro veinticuatro inciso veinticuatro a la libertad y a la seguridad personal en consecuencia nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. La cuestión es que deben decirnos cuál es la norma que prohíbe hacer estos consejos descentralizados que además están ahí regulados en una norma específica. Lo que sucede es lo siguiente que también allí se desvirtúa pues y dicen que nosotros hacemos política. ¿Qué política hacemos? Si allí intervienen de todos los partidos políticos intervienen los alcaldes intervienen los gobernadores intervienen representantes de la sociedad civil. Luego se dice que nosotros este llevamos a gente no allí que son seguidores del gobierno en absoluto no hay nada de eso. ¿Cuándo han podido presentar? ¿Cuándo la prensa ha podido presentar? ¿No? Los ómnibus en cuales se lleve esa gente como se acostumbra ¿No? En muchos casos lo que llaman la portátil. No hay portátil no hay nada de eso ¿No? o que le daríamos quizás algún beneficio algún táper a estas personas ¿Cuánto hemos hecho nosotros eso? Nosotros llegamos allí no con un programa específico que se trata desde el día anterior que se llama la previa tomamos este acuerdos ¿No? Y trabajamos sobre la base de eso ¿Qué estamos haciendo eso? Eso se llama democracia directa democracia directa con participación del pueblo nosotros somos solamente y no solamente nosotros del ejecutivo sino de los otros poderes ¿No? Somos representantes de la población el titular del poder soberano es la población entonces ¿Cómo no vamos a escuchar a la población? Tenemos que escuchar a la población tenemos que escuchar al titular del poder ¿No? O sea a los representados ¿No? y en esa forma llevamos estos acuerdos que hay gastos si es verdad hay gastos pero ustedes han visto que nosotros estamos en grandes almuerzos en grandes desayunos a veces no almorzamos a veces no almorzamos a veces tomamos un refrigerio en el avión o a veces sin almorzar llegamos aquí a Lima y continuamos con el trabajo aquí y recién vamos a nuestras casas y consumimos algo en esa forma estamos trabajando el ministro de cultura quiere precisar a lo manifestado por el premier que es absolutamente correcto manifestarles algo existe un decreto supremo que es el 050 2021 con el cual se reúnen los consejos de coordinación intergubernamental que les denominamos consejos descentralizados para que la población y las autoridades entiendan el sentido de que el pleno del consejo de ministros y el presidente están trasladándose a la localidad son dos contextos jurídicos distintos respecto de esta organización uno es los consejos de ministros ordinarios que desarrollamos como el día de hoy que se hacen a través del reglamento organización y funciones de la presidencia y consejo de ministros y otros son los consejos de coordinación intergubernamental independientemente de la denominación lo que estamos haciendo de manera descentralizada como bien lo dice el premier es un acto de gobierno democracia directa de estar con las autoridades para recoger sus problemas y no como en otras oportunidades con otros gobiernos hacían que las autoridades hacían cola para ver qué ministros atendía el gobierno se está trasladando a conversar con ellos se está trasladando a conversar con los dirigentes con los representantes de cada organización en cada región para el gobierno recoger sus demandas y poder trasladarlas a la capital y poder empezar un ámbito de desarrollo por lo tanto independientemente de la denominación del traslado que estamos haciendo tiene un marco legal y es absolutamente válido lo que hace el gobierno y por supuesto como lo ha dicho el premier no existe nada que lo impida gracias premier bueno como ustedes saben soy científico y los científicos nos basamos en cosas objetivas he escuchado en la prensa pues que en estos consejos de ministros descentralizados está la portátil que solamente se deja entrar gente que está de acuerdo con el gobierno etcétera pero los periodistas no han tomado no han hecho su trabajo digamos de manera amplia con mi celular al ingreso a estos a estos coliseos o donde se realice tomo imágenes de la población que está afuera que no es la que ha podido entrar y veo que hay una concordancia entre los cartelones que se ven allí en la fotografía que le puede enviar si ustedes desean con lo que al interior se pronuncia se dice de modo que hay una concordancia entre la población externa y la interna de modo no es verdad pues que solamente se deja entrar gente que piensa de una forma es lo que quería precisar yo quería complementar también allí creo que los medios de comunicación más bien tienen que apoyar estos eventos de encuentro entre su gobierno y la población el día de el lunes estuve yo en Santa Rita Sur y Pampamarca en contacto directo con la comunidad atendiendo una situación especial de la zona eso por ejemplo también seguro que se va a decir en qué norma dice el problema es de que nosotros tenemos que aprovechar todos los mecanismos de una democracia directa que permita estar mucho más cerca de la población de sus necesidades de sus intereses y de sus problemas por eso que la preocupación de buscar la situación de una norma específica respecto al tema creo que pasa a un segundo plano porque nuestra intención es solucionar los problemas de la población y en esa medida creo que lo estamos haciendo muy bien teniendo en cuenta la disposición de nuestro propio presidente de la república muchas gracias continuamos con la pregunta de Jimena Carrasco de TV Perú Buenas tardes ministros hacer la consulta respecto precisamente a los consejos de ministros descentralizados si bien ya cada uno ha señalado que estos están lo que están haciendo es escuchar a la población quería saber exactamente qué medidas concretas con resultados tienen hasta el momento y al ministro de desarrollo agrario y riego si bien ya dio una fecha de que los fertilizantes estarían aquí en Perú entre 40 a 50 días luego de su compra si usted nos puede precisar con quiénes han hecho esta negociación directamente y en qué periodo se va a dar la repartición a cada uno de los agricultores porque eso demanda también un tiempo extra gracias sí gracias esto qué medidas se han adoptado allí son diversas medidas todos los pueblos del Perú necesitan saneamiento agua y desagüe tenemos que establecer lo que es prioritario allí para su atención todos necesitan por ejemplo mejorar los locales escolares no se ha actualizado los locales para que se inician las clases no pero algunos necesitan todavía de otras mejoras incluso muchas veces concurrimos al mismo local no y se dispone en ese momento el ministro de educación para que se remedie esa situación otros por ejemplo los campesinos dicen no tenemos agua nosotros sembramos una vez al año con las lluvias y se debe hacer una pequeña represa en tal sitio se está atendiendo esas pequeñas represas en las partes altas que no se construyen de la noche a la mañana sino que hay que hacer allí un expediente y realizar para terminar ese expediente asignarle un presupuesto y realizar esa obra a eso tenemos que darle prioridad no porque nunca se hizo eso pero ahora se tiene que hacer nos dicen por ejemplo nosotros estamos en tal sitio mire usted de aquí cómo vamos a sacar nuestros productos tenemos que atender esa vía de comunicación que no puede ser una autopista por supuesto no pero que sí es por ejemplo una trocha para que ellos no de allí puedan sacar sus productos a una vía nacional y conducir esa producción a los mercados nacionales y a veces si es posible por supuesto incluso para que puedan sacar al extranjero y así por el estilo son infinidad de obras que lo tenemos que atender de acuerdo a prioridades no se podría atender el 100% son falencias de 200 años de vida republicana y hemos encontrado un país destrozado ¿no? por ejemplo en vías de comunicación en cuanto a agua y desagüe en la agricultura olvidada totalmente ¿no? en materia de educación en materia de salud encontramos que un hospital tiene un tomógrafo pero no funciona entonces allí mismo tenemos que tomar la decisión para que se atienda rápidamente ¿no? de ese instrumento o encontramos ¿no? que no hay médico especialista ¿no? en tal materia se tiene que tomar ¿no? la decisión de que por lo menos pues llegue uno o más médicos a ese nosocomio y en fin así es como se trabaja en los consejos descentralizados no hay otra forma de conocer directamente esas necesidades de la población y en cuanto a creo hay una parte para el ministro de agricultura gracias premier felicitar las señoritas periodistas una medida radical que se ha tomado el día de ayer ustedes habrán visto en el diario oficial el peruano se ha retirado al secretario general a primera hora se puso en conocimiento a todos los directores que pongan su plan de acción los buenos se quedan y los malos y corruptos se retiran el decreto de urgencia estaba constituido de que se iba a encargar de la compra agro rural pero con los expertos altamente calificados y el ministerio está con las puertas abiertas para ustedes para que puedan evaluar y ver se había querido hacer una transacción referente a que no se compre por medio de agro rural sino la misma central en este caso el mismo la misma central de la molina y no solamente por ese acto sino por otro que ya ustedes anteriormente lo han visto se retiró al secretario general tenemos el dinero de los 248 millones estamos trabajando arduamente las 24 horas así como lo está haciendo nuestro presidente y nuestro premier y nuestros colegas ministros y se convocará a los diferentes gremios agricultores regantes para hacer una distribución equitativa para todos en esta en esta primera etapa y no puedo yo mencionar a quien se va a comprar existen diferentes propuestas que lo va a realizar de una u otra forma el ministerio de agricultura con el comité de alto nivel que se está proponiendo al consejo de ministros y asimismo también se pondrá en conocimiento a la prensa las próximas horas que se organizará un comité de respaldo al ministro para que en forma calificada puede evaluar técnicamente el expediente y los usos que se va a desarrollar en esta compra que debe estar en un promedio de 40 a 50 días aquí en el petro estamos ya convocando en el ministerio me están esperando los diferentes agricultores los diferentes gremios para coordinar tenemos que hacer un trabajo conjunto para terminar pregunta de María Laura Galindo de Canal M buenas tardes ministros buenas tardes esta pregunta es referente nuevamente a los audios que han sido difundidos hace falta es cierto que pasen por un peritaje y que se investiguen seguramente así será usted mismo lo ha pedido que sea con celeridad pero en esto en principio podemos escuchar lo que sería la preparación de una presunta captura de diversos ministerios exactamente se habla del ministerio de transportes y comunicaciones y del ministerio de vivienda además de eso también presuntos aportes a la campaña que habrían sido hechos por el ex ministro Juan Silva se habla de un monto de un millón seguramente se va a investigar pero lo que queremos saber es si es que el presidente les ha comentado algo al respecto en primer lugar que se lo ha hecho y en segundo lugar premier usted fue asesor legal del presidente durante el tiempo de la campaña fue muy cercano a él también no solamente al presidente sino también al partido incluso el día de la juramentación de los ministros usted no juramentó lo hizo después quisiéramos saber qué fue lo que ocurrió allí estos días previos cómo es que se dieron o se ocuparon estas carteras o estas designaciones esto en aras de la transparencia sería bueno preguntárselo al presidente pero hace más de 90 días que el presidente no da entrevistas a los medios de comunicación además de eso aprovecho también para preguntarle si es que va a hacerlo y por qué no lo hace no he participado en la designación de los ministros en el primer momento ¿no? si lo he hecho por supuesto no desde que soy premier no soy el que conforme a ley tiene que proponer al presidente el ministro o ministra y de mutuo acuerdo se decide allí conforme a ley ¿no? que por qué no juramente en ese momento no este y ya lo he manifestado en repetidas ocasiones yo nunca he querido ser ministro de estado yo le había dicho eso al presidente que no puedo ser ministro porque yo tengo mi o tenía mi actividad privada no podía abandonar mi actividad privada pero me manifestó que lo acompañe como para asesorarlo ese día en la puramentación eso es lo que hice terminó la puramentación y luego me retiré como cualquier ciudadano ¿no? pero luego el señor presidente insistió en que asumiera la cartera de justicia y frente a esa necesidad que es una necesidad así lo hice y así lo estoy haciendo ¿no? hasta la actualidad sí ¿estuvo muy cerca al presidente y también al partido Perú Libre? no estuve muy cerca es verdad que lo asesoré en la campaña ¿no? eso es cierto ¿no? y no desde el inicio sino creo que esto parece en la segunda vuelta que era atacado ferozmente por la prensa y que todo el mundo lo conoce y que lo reconoce ¿no? la OEA lo reconoce la Unión Europea ¿no? entonces yo salí en defensa de ello y eso es lo que hice lo defendí políticamente en los medios pero en la toma de decisiones sobre el programa de gobierno o sobre ¿no? la elección de los ministros yo no he tenido participación incluso incluso allí se debatió esto de que le llamaban al presidente comunista y yo este soy de la provincia de Chota y allí el comunismo no ha tenido entrada ¿no? este el senderismo no ingresó a la ciudad de Chota o a la provincia de Chota ¿por qué no ingresó? no ingresó porque existían las rondas campesinas y las rondas campesinas no permitieron ¿no? que ninguno de sendero pusiera un pie allí en esa región y entonces defendía el presidente en que en ese sentido de que no es comunista y así fue ¿no? si él promovió la asamblea constituyente y yo estaba de acuerdo con eso con la asamblea constituyente pero una vez que asume el cargo ya la situación cambia ¿por qué cambia? porque siendo presidente lo es pues de todos los peruanos de los que están a favor y de los que están en contra de la asamblea constituyente por eso es que no se ha promovido eso hasta que se comienzan a realizar estos consejos descentralizados y la población reclamaba insistentemente eso y lo sigue reclamando entonces nosotros teníamos que recoger la petición de la población porque para eso es estos consejos descentralizados si presentamos el respectivo proyecto de modificación del artículo 206 de la constitución al congreso lo presentamos el congreso resolvió y ustedes saben también como declaré declaré que allí terminó para el ejecutivo eso allí terminó desde ese momento ni el presidente ni el que habla ni los ministros estamos promoviendo la asamblea constituyente porque el gobierno es un gobierno de todos los peruanos pero eso no quiere decir que los otros partidos no que los otros partidos o la población no tenga el derecho de promoverlo como lo están haciendo lo están haciendo los que están a favor de la constitución y lo están haciendo los que están en contra ambos grupos están recogiendo firmas no y eso es ilícito para ambos es lícito el gobierno no no puede estar a favor de uno u otro en el ejecutivo no estamos haciendo eso ya cuando estuvo ahí cuando estuvo cerca en la campana en el presidente Pedro Rastillo si el presidente le comentó algo le ha comentado algo ahora eso por un lado no las acciones que vinieron después porque no juramento se está yendo por las ramas y no está respondiendo a mi pregunta eso por un lado y por el otro no yo no he escuchado ningún comentario al respecto el de capturar algún ministerio el de este apropiarse no de bienes del estado no en lo absoluto no yo no he participado no en eso yo lo que lo que he participado es lo que le he explicado en esa actividad he participado he participado en la defensa por ejemplo cuando este se dedujeron las demandas sobre nulidad de las elecciones sobre fraude en las elecciones con un conjunto no de juristas los más grandes que ustedes conocen y que consideran como tales y toditos perdieron todo y ninguno ganó un solo proceso judicial por qué no lo ganaron por qué no hubo fraude no hubo el menor indicio de fraude que se hayan producido algunos hechos aislados sí por parte de los vencidos y por parte probablemente de los vencedores por parte de los vencidos incluso di el ejemplo de lo que sucedió en Miami el ministro también te quiere dar unas palabras sí la pregunta por qué este el presidente Casillo tiene varios meses sin dar conferencia de prensa es una pregunta que personalmente me llama la atención porque en los países desarrollados me refiero por ejemplo al presidente de Francia estuvo dos años sin dar conferencia y creo que un año después el presidente es una personalidad del estado que no puede en otros países estar a cada rato frente a la prensa en lo que a mí corresponde a veces me da temor responder las preguntas de los periodistas porque les converso 20 minutos y sacan una francesita como para utilizarlo contra uno es decir no es una prensa no veo una prensa objetiva que informa lo que hemos hablado sino más bien parecen querer utilizar el discurso para sacar algo y convertirlo en cualquier cosa menos un hombre que está dando informes sobre su tarea creo que la prensa debe tener más cuidado porque de lo contrario efectivamente vamos a tener temor muchas veces de dar conferencias de prensa o entrevistas hay que ser objetivos hay que ser completa la información muchas gracias si tienes una idea un proyecto o simplemente quieres darte conocer por medio de un video cuenta conmigo para que puedas llegar a las personas de una manera clara y atractiva soy Diego Gaud tu editor y amigo contáctame y hagamos la realidad conmigo conmigo CC por Antarctica Films Argentina